¡Suscríbete al canal! Es presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 idealizar la república en Cuba después de la guerra del 95 que se hace en la república hubo muchísimos problemas salen dos partidos políticos fundacionales, el liberal y el conservador pero inmediatamente empieza la lucha por el poder y hubo incluso muchísimos fraudes y bueno Estados Unidos intervino porque hubo dos guerras en Cuba, yo te podría decir la guerrita de agosto de 1906 y la guerra que se llamó de la Chambelona que ya fue después en época de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial cuando estaba en la presidencia García Menocal Mario García Menocal ¿Qué te puedo decir? o sea, 1906 por un intento de reelección de Estrada Palma en esta obra de la guerra de la Chambelona fue por un fraude que le hacen al candidato Alfredo Salla que ganó las elecciones y se la dan a Menocal Menocal incluso había renunciado y le iba a mandar una cesta de flores a la esposa de Salla cuando un grupo de personas viene allí y le dice que reclame las elecciones eso trajo situaciones hasta pintorescas y humorísticas el primer divorcio en Cuba se debió a eso el primer divorcio oficial una pareja en la cual el esposo apoyaba a Menocal en esas elecciones y la señora apoyaba a Salla imagínense que hay un matrimonio ahora aquí que uno apoya a Trump y el otro a Biden más o menos y que en las elecciones haya un fraude insostenible ese metropolitano y ya me hiciste que el divorcio en Cuba no era legal o sea el presidente Salla es el que lo hace legal para resolver una situación particular que tenía con su hermano Fausto al cual la mujer lo trataba también bastante mal y y era el amereí de La Habana y el presidente firma la ley para que su hermano se pudiera divorciar te estoy hablando de estos detalles pero en ese en ese momento que firma la ley se le adelanta a esta pareja que ya tenían el problema de la elección o sea hubo fraude electoral en Cuba en esa elección del 16 y y y y y el presidente debió haber sido Salla para darte otro dato este Menocal que le hace fraude a Salla apoya a Salla en la elección del otro período contra José Miguel Gómez entonces estas personas que se divorciaron vieron a Salla y a Menocal juntos en la próxima elección haciendo campaña contra el liberado José Miguel Gómez o sea esto el manejo político en Cuba y después vino la época de Machado que que incluso tiene que irse de poder violentamente en 1933 donde hubo una gran inferencia de intervención de los Estados Unidos a través de esos embajadores Somer Gómez y también trae o sea si vamos si vamos a hablar del origen de la llegada del Fidel Castro en Cuba tendríamos que hablar de los años 20 cuando se funda el primer partido comunista en Cuba que fue una orden que salió de la Unión Soviética en Cuba y en muchos países de Latinoamérica se hizo muy fuerte el partido comunista sobre todo en México pero en Cuba también hay una infiltración para fundar esos partidos Machado se opone y en 1933 cuando ya cae la dictadura de Machado había un fuerte movimiento anarquista en Cuba y los comunistas también habían tenido mucho poder y la gente que llega ahí al poder tenían ideas socialistas o sea personas que no se asocian mucho con el socialismo como presidente Grau tenían ideas socialistas y ahí sale la constitución del 40 donde participaron muchos comunistas y realtaron la constitución del 40 que ahora muchos cubanos que quieren como una manera de digamos de darle un marco legal a la Cuba del futuro restaurar la constitución del 40 que en mi opinión no 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 lo veo como algo positivo y sé que aquí voy a tener criterio porque la constitución del 40 tiene muchas cosas socialistas porque fueron comunistas los que las hicieron y los que no eran comunistas que estaban en el partido que no estaban en el partido como Aureliano Sánchez Arango por ejemplo eran marxistas y estaban había muchos marxistas en Cuba que no pertenecían al partido comunista ¿por qué? porque esas ideas eran populares en esa época entonces todo eso fue labrando un movimiento Batista incluso tenía cosas socialistas o sea en Cuba no hubo un presidente que si tú puedas haber llamado de de no me gusta el término de derecha pero que que gobernara con un tipo de gobierno como una república como la que tiene los Estados Unidos con ese tipo de constitución con los derechos individuales o sea la constitución del 40 hablaba de escuelas públicas hablaba de cosas y aquí también se podía hablar de la escuela pública en los Estados Unidos estoy hablando de una panorámica de lo que más o menos las ideas que primaban tenían muchos tintes de socialistas independientemente de las personas que estuvieran impugnando en el plano político pero que pasa que ya viene una situación con este hombre con Fidel Castro en el cual mucho tuvo que ver el gobierno de los Estados Unidos para que Fidel Castro llegara donde primeramente tomara el poder yo ayer mismo hice un programa en mi canal de YouTube Fernando 1% donde hablé de un artículo de 1964 donde una organización extremadamente conservadora que había aquí en los Estados Unidos y está y existe todavía que es el John Bell Society tituló de comunista al presidente Eisenhower presidente republicano Eisenhower que fue presidente después de un periodo enorme de una cantidad de años enorme muy grande de presidentes demócratas de los Estados Unidos que fueron dos nada más fue Franklin Delano Roosevelt y Truman pero que pasa que Roosevelt se hizo elegir cuatro veces presidente de los Estados Unidos cosa que muchas personas no conocen se hizo elegir cuatro veces tuvo cuatro periodos presidenciales hoy en día la gente podría decir como eso fue bueno porque no estaba escrito en la constitución lo que había pasado en los Estados Unidos era una palabra de caballeros que había salido desde George Washington el presidente iba a estar dos periodos y Roosevelt como buen demócrata no quiso abandonar el poder pasan 20 años los demócratas sin llegar a la Casa Blanca y llega Eisenhower pero que pasa con Eisenhower que era un Eisenhower era un pupilo de Roosevelt se postula por el partido republicano era un general muy popular que había salido de la guerra mundial pero no era tampoco un militar tan digamos efectivo como por ejemplo Patton que lo eliminaron ahí en ese marco de la guerra estoy hablando del marco histórico muchísimas cosas que pasaron y llega Eisenhower y en el segundo periodo que es cuando ya llega Eisenhower que es cuando llega Fidel Castro al poder Eisenhower salió de la Casa Blanca imagínense a Kennedy lo eligen en noviembre del 60 quiere decir que Eisenhower sale de la Casa Blanca en enero del 61 y Fidel llega a Cuba al poder en enero del 59 quiere decir que estuvo los dos primeros años de Fidel Castro fueron con Eisenhower y los cubanos aquí de Playa Girón y muchísimos otros le echan la culpa a Kennedy y lo que pasó en Cuba olvidando de quien puso a Fidel Castro en Cuba en el poder fue Eisenhower presidente republicano como los cubanos han tenido tendencias republicanas entonces pues no es que lo que simplemente no se conoce es el marco histórico en las cosas en las que como sucedieron las cosas en Cuba para que Fidel Castro llegara al poder y muchísimo tuvo que ver en esto el secretario de Estado de Eisenhower que era el avión Foster Dulce y el director de la CIA que era su hermano Allen Dulce los que viven aquí en Estados Unidos recuerdan el aeropuerto Dulce bueno se llama así uno de estos personajes y este Allen Dulce que era el director de la CIA a partir de la creación de la CIA fue la guerra mundial de la segunda que fue una organización globalista que se creó y con el transcurso del tiempo ha quitado y puesto presidentes en muchos lugares del mundo pero de izquierdas y de derechas la CIA no se dedicaba digamos como alguien podría suponer a quitar presidentes de izquierdas y poner a alguien de derechas no la CIA ha alternado eso y se pueden hablar de eso muchísimos ejemplos y se pone pasan dos cosas fundamentales ya en el año 57 Fidel llegó en enero cambian al embajador de Estados Unidos en La Habana ponen al señor Smith a que sacan era muy amigo de Batista la esposa de él incluso jugaba las cartas con Batista y sacan y ponen en mayo de 57 a este señor a Smith y al frente de la como subsecretario de Estado para asuntos latinos latinoamericanos o sea el secretario de Estado era John Foster Dulce el hermano del director de la CIA el subsecretario para asuntos latinoamericanos habían varios subsecretarios que digamos tenían acción en distintas partes del mundo este era un hombre llamado William Willam este hombre había estado en La Habana en 1933 cuando fue Somer Wells a provocar la caída de Machado en Cuba para que vean de dónde venía este William Willam y tenía un alias porque eso era un alias porque su verdadero nombre era Guillermo Montenegro por lo tanto no era William Willam y era el amante de Somer Wells en 1933 cuando andaba en La Habana Somer Wells le decía que era el embajador le decía Chico Dorado estos personajes en aquel momento era el más jovencito de Montenegro posteriormente William Willam y Somer Wells que era un homosexual dentro del clóset estaba casado tenía sus hijos él va introduciendo a este amante joven de él dentro de las esferas del gobierno de los Estados Unidos hasta que fíjense que empecé en 1933 en 1957 estamos hablando de 24 años después este William Willam el amante de Somer Wells llega a ser su secretario de Estado y este es el hombre clave que desvirtúa todas las informaciones que se tenían de que Fidel Castro era un comunista o sea o que o que tenía ese tipo de ideas que cuando por ejemplo llegaban informes de ciertos sectores de la CIA porque no pueden ver a la CIA ni a la FBI de ahora como un organismo completamente controlado las decisiones que se toman arriba son las que se toman pero sus agentes las que trabajan ahí muchas lo hacen de buena fe y cuando pasaban informaciones desde la CIA de que Fidel Castro era comunista o había tenido todas las cosas que se sabían del hermano Raúl los contactos con León en México agentes de la KGB todas estas cosas cuando llegaban esos informes arriba al director de la CIA a Allen Duce que era el hermano secretario de Estado pues ahí ya todo eso se ocultaba y cuando por supuesto tenía que ver con la borrapata su secretario de asuntos de Estado para asuntos del Caribe que era William Wheeler pues reiteradamente los informes que daban eran que no que todo eso era falso Fidel Castro no tenía nada que ver con comunismo etcétera y el embajador de Estados Unidos por lo menos lo que él cuenta en su libro en el cuarto piso es que él estaba ajeno a todo eso y que sencillamente le estaban llegando informaciones en La Habana que Fidel Castro era comunista llega allí repito en mayo de 57 y pasa un año y medio antes de que Fidel Castro llegue en enero de 59 y cuando lo cuenta él en el libro y además él testificó aquí ante el Comité Judicial del Senado después en el año 61 cosa que también cuenta en el libro del embajador cuando ya se cansó varias veces de mandarle mensajes a su secretario de que Fidel Castro era comunista y de allá le respondían para atrás que no él fue a Washington a un viaje a ver o sea a tratar de pasar por encima de su secretario de Estado y tratar de ver directamente al secretario de Estado que era un poste en dulce pero que pasaba que el secretario de un poste en dulce era el hermano del director de la CIA a la en dulce y según cuenta él en el cuarto piso él no pudo ver a John Foster cuando fue a Washington o sea dio el viaje de La Habana a Washington y no pudo hablar con él no lo recibieron vira para atrás empiezan a pasar los meses él empieza a darse cuenta de todas las cosas de todas las cosas que estaban pasando con Batista que le negaban las armas que Batista había pedido una serie de cosas y llega Fidel Castro al poder en el 59 donde hubo cosas que la gente no se cree o sea hay muchísimas cosas que no hay manera de creerse de que un hombre pueda ganar como Fidel Castro con una poca gente pueda derrotar un ejército de miles de personas y armados como el ejército de Batista número uno la presencia de agentes de la CIA en la Sierra Maestra como Storges que después tuvieron participación incluso aquí en el caso Watergate en el asesinato de Kennedy o sea que hacían esas personas en la Sierra Maestra el caso del periodista Herbert Matthew que era también una gente con un historial de tendencia izquierdista que lo ponen para que saque aquellos famosos artículos y dar a conocer aquí en los Estados Unidos a Fidel Castro y presentarlo como un Robin Hood o sea la misma propaganda lo mismo que hace la prensa hoy en día de manipular y desinformar a la gente lo hicieron en Cuba para poner a Fidel Castro en el poder para los que conocen algún tipo de estas organizaciones como el Club Bilderberg por ejemplo que son organizaciones globalistas o ahora o después en lo que fue el Club de Roma el mismo surgimiento de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial el Club Bilderberg ya en los inicios de los 50 déjenme decirle que Sommer Wells famoso abogado del año 33 estuvo ahí para provocar la caída de Machado pertenecía a estas cosas también murió en el año 61 pero era un hombre que estuvo junto a los sobre todo a David Rockefeller y a varios otros y David Rockefeller posteriormente con muchísima relación con Fidel Castro contado por el mismo David Rockefeller en sus memorias que se la recomiendo que la busquen él murió un año después de Fidel Castro en 101 años o sea todas estas cosas no se hablan y empieza desde luego el acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética pero incluso al día de hoy veo muchos cubanos aquí en Miami y patriotas incluso que piensan por ejemplo que Estados Unidos no puede ahora ahora en el que estábamos hablando de 2023 que Estados Unidos no puede hacer nada en Cuba desde el punto de vista militar porque enseguida viene Putin a meterse en Cuba como si la Unión Soviética no hubiera desaparecido el comunismo hace 30 años insisten en ver a Putin como un comunista cuando el principal partido opositor de Putin en Rusia es el partido comunista Putin puede ser un zar puede ser un autócrata puede ser muchas cosas pero no es un comunista ni tiene nada que ver con la Unión Soviética y muchísimo menos él es el que impide que Estados Unidos invada a Cuba o Rusia es quien impide que Estados Unidos invada a Cuba y muchísimo menos deben creerse el cuento de que cuando la crisis de octubre hubo un acuerdo de que la Unión Soviética no podía había logrado que Estados Unidos no invada la promesa de Estados Unidos no invadir a Cuba cuando precisamente eran las altas esferas de Estados Unidos lo que está encima del gobierno lo que se llama el establishment el Consejo de Relaciones Exteriores que es otra organización muy importante que habría que mencionar aquí cuando precisamente han sido todas esas organizaciones no solamente quienes pusieron a Fidel Castro pero con el poder sino quienes lo mantuvieron ahí a lo largo de los años y precisamente hacían que Fidel Castro le ladrara a Estados Unidos en la cara que no le tenía miedo al imperialismo que no le podía tener ningún miedo ellos mismos lo habían puesto ahí y se encargaron de eso hay muchísimas cosas aquí que se podrían decir de las relaciones de no sé que son tantas cosas David Rockefeller estaba en Cuba desde 1950 a buscar las UEM a la época teniendo que ver con todo el asunto de los bancos su banco Chase en Cuba antes de la revolución y David Rockefeller es el mismo que en el año 75 ya tenía el banco Chase en Moscú y también ahí después lo introdujo en China y si había una guerra fría en el año 75 como el banco Chase va a estar en Moscú sencillamente había siempre había una cosa que está por encima de las cosas que presentan a las personas para que vean y la Cuba esta del año de antes del 59 pasa a ser un experimento o sea pasa a ser una Cuba donde el dólar estaba a la par del peso cubano pasa a ser una Cuba donde los cubanos venían el fin de semana a Miami no les gustaba quedarse en Miami regresaban a Cuba no tenían ninguna necesidad de eso y como todos los países o sea en aquella época estamos hablando de los años 50 habían algunos indicadores desde luego de mortalidad infantil que eran bajos pero eso pasaba en todos los países cuando tú miras varias estadísticas económicas Cuba estaba entre los tres primeros países de América Latina Cuba en Cuba llegó la televisión antes que en muchísimos estados de los Estados Unidos había televisión en Cuba y Cuba fue algo siempre muy cercano a los Estados Unidos desde luego no se puede idealizar la parte política como ya dije había muchísima corrupción había gente con toda clase de ideas corrupción política siempre hubo lucha por el poder pero en el plano general el país económicamente iba llevando a la prosperidad de los ciudadanos había problemas en el campo había problemas pero a pesar de todo era un sitio próspero desde el punto de vista económico aún con la corrupción repito aún con la gente que pueda decir que había gente que vivía en términos de pobreza eso eso estaba yendo hacia arriba en un sistema que luego tenía problemas pero desde luego que no fue el desastre que vino después porque el desastre que vino después fue convertir a todo el mundo en pobre y sencillamente poner una dictadura en Cuba que no es una dictadura que es una tiranía también hay que explicarle a la gente la diferencia que tiene eso y destruir un país que a pesar de sus efectos le estaba dando prosperidad a un gran grupo de ciudadanos y el curso lógico de eso era que cada vez las personas de abajo fueran aumentando más su nivel de vida ese era el curso lógico de eso donde tienes una Cuba así en el 59 a redondearte la pregunta y tienes esta Cuba que viene después del 59 que se convierte en una isla esclava de este movimiento globalista un experimento con un tipo en la cabeza a la cabeza como Fidel Castro que sencillamente se iba a mantener ahí perpetuamente en el poder porque había otros intereses que lo iban a mantener ahí y ya te digo paralelamente a esto empieza esa esa Cuba nueva que a la vuelta de pocos años ya se fueron prohibiendo los pocos negocios privados que quedaban interveniendo todas las cosas eliminando propiedades incluso de aquí de Estados Unidos de gente y no pasaba absolutamente nada porque sencillamente de aquí mismo había una orden más arriba de impedir que pasara y a lo largo de los años empieza lo que es la huella de presión que te voy a hablar ahora que cada vez que había la posibilidad de que en Cuba estallara un movimiento social sacara de ahí a Fidel Castro inmediatamente Estados Unidos abría la válvula como de aquí lo controlaban la válvula de la huella de presión y empezaban a sacar cubanos de Cuba y eso pasaba aproximadamente si se ponen a mirar el tiempo que toma una generación es formarse una generación nueva en cambio toma más o menos de 15 a 20 años y ese fue el tiempo cada cual que se abrió la huella de presión en Cuba la primera en el año 67 Camarioca después del 80 en Mariel se ponen a mirar la diferencia de unos 13 años la que más o menos suele hacer después 94 ya son 14 años después ya viene la parte esta del inicio del siglo donde ya se había caído el campo socialista que es una estrategia nueva pero ya después del 94 pasan otros 14 años 2008 y de Obama y las cosas empiezan a hacerse de la misma manera así que esto a grandes rasgos te conté la Cuba de antes si quieres después te hablo más de la Cuba de ahora si tienes alguna otra pregunta yo sé que es mucha información la que he dado y hay muchas personas que a lo mejor no están de acuerdo conmigo en algunas cosas de luego que sí pero ya esto deja de ser conspiración o sea cuando tú hablas de conspiración es algo que tú no puedes probar en el libro de Rockefeller de su memoria cuenta varias estas cosas de cómo mismo Fidel Castro le pidió meterse en el carro este de la agenda globalista que hoy en día es el foro de Dow o representa el foro de Dow porque el foro de Dow viene de hace muchos años también y esta bueno hay fotos de ellos en el año 95 primero en Nueva York cuando Fidel viene aquí y después en el 2001 cuando Rockefeller va a Cuba esas fotos están en ese libro muchas gracias Fernando admiro la modestia cuando dice esto deja grandes rasgos yo considero que ha sido una explicación muy muy a profundidad de qué fue lo que llevó a Fidel al poder llego a la conclusión pues como en muchos de nuestros países que Fidel no fue una imposición más bien una consecuencia después de que he escuchado toda esa historia desde 1920 entonces este yo yo tengo creo que en respeto y en honor al tiempo no tengo derecho a repreguntar así que creo que voy a darle la palabra a Joana para que ella continúe con la otra parte gracias doctor bueno así rápido Fernando sobre la Cuba más contemporánea la de hoy Díaz Canel quién es Díaz Canel cómo por qué y quiénes mantienen la dictadura tiranía o narcoestado cubano en el poder porque te hago esa segunda parte con ese planteamiento para que nos indiques correctamente cómo debemos referirnos a quienes gobiernan hoy la isla del encanto porque a diferencia nosotros los venezolanos al decir el narcoestado venezolano es porque hay las pruebas que es un narcoestado como lo es Nicaragua sí hay un Ferdick Hayek premio Nobel de Economía lo considera un filósofo una gran persona que escribió un libro que se llama El Camino de Servidumbre que se lo recomiendo a todos él tiene un capítulo ahí que dice por qué en estos sistemas totalitarios como los de Cuba los peores son los que se colocan a la cabeza o sea los peores seres humanos porque para tú estar a la cabeza en un estado como este tú no puedes tener principios no puedes tener moral tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea tienes que cumplir una serie de requisitos que te hacen ponerte llegar a ponerte a la cabeza de un sistema como este entonces bueno de más está decir que Fidel Castro cumplía todo eso pero quién es Díaz Canel bueno Díaz Canel es el peor de los peores que hubo como posibles candidatos a suceder a Fidel Castro porque tenía que poner a alguien ahí en una transición de Fidel Castro en vida Fidel Castro como tengo yo en una novela La Vagina del Tiempo Loco que no habla de Fidel Castro pero es una persona que se parece mucho a él se llamaba Facundio dice que cuando él se levantaba Facundio tenía su territorio que estiraba la mano izquierda y estiraba la derecha podía tocar los dos extremos del territorio quiere decir que no podía pasar nada ahí en su territorio que él no lo supía y la gente decía eso porque la gente pegaba sobre un hombre así muchas leyendas a partir de ese concepto de Hayes llega llega Díaz Canel Díaz Canel que es un individuo que ya tenía una repertoria ahí de tiempo había estado dirigiendo el partido como le llaman ellos ahí le llaman Partido Comunista pero no hacía falta ni ponerle Comunista porque era un solo partido el partido todo el mundo sabe lo que es después de pasar por varias de estas organizaciones de base al ser el peor de los peores y los que pasaron antes hubo varios de ellos que no llegaron a dar la talla y se pueden mencionar a varios Roberto Robaina Pérez Roque Ardana Carlos Laje hubo varios que llegaron a ciertas posiciones pero como no eran el peor de los peores no llegó a ser lo que es Díaz Canel y desde luego esto todo tiene que ver con la agenda globalista en Cuba no ponen a nadie ahí que no tenga la anuencia ni esté reconocido y no hace ni gobierna absolutamente a nadie porque no gobierna en Cuba con algo que no les diga y les den la agenda globalista que es lo que es la agenda 2030 que es lo último ahora pero que antes se llamó agenda 21 que es la agenda que surge después de la caída del campo socialista que ya ya se fue inicio ya completo de los años 90 ahí es la agenda que dice bueno cómo va a ser el siglo 21 por eso fue la agenda 21 hice un programa hace un tiempo también en mi canal donde entrevisté a una señora que tiene mucha mucha información de esto y en esa década del 90 cuando cae la Unión Soviética lo primero que hace la agenda globalista y ya lo tenían en los planes fue saquear la Unión Soviética con un alcohólico como Yeltsin que le entregó todo el país para que hicieran lo que le daban y eso cambia después cuando llega Putin pero entonces en esa década del 90 se producen varias cosas también una que puedo decir el Pacto de Princeton que es donde deciden los destinos de Brasil Pacto de Princeton que es una esto lo digo breve fue un evento donde se reunieron la gente de una organización que era el Diálogo Interamericano y el Foro de Sao Pablo por el otro lado el Diálogo Interamericano era una organización controlada por todos estos globalistas Rockefeller y toda esta gente y el Foro de Sao Pablo lo había fundado Lula y Fidel Castro pero no son más que dos brazos de la misma cosa o sea la gente que supuestamente está a la derecha para conversar con la gente que está a la izquierda y tomar juntos el rumbo de la agenda globalista ya esto también lo dice Rockefeller en su memoria desde los años 70 o sea para tú poder hacer una agenda globalista mundial tú tenías que contar en los años 70 con la Unión Soviética tenías que contar con China por eso se produce el acercamiento a China se meten ellos en la Unión Soviética y logran finalmente la caída de la Unión Soviética para poder hacer esto ya de un modo conjunto y ese diálogo interamericano y este foro de Sao Pablo que se reúne en el Pacto de Princeton porque si la memoria no me falla fue en el año 94 bueno qué casualidad que por el diálogo interamericano representando a los Rockefeller y a toda esta gente va Fernando Enrique Cardoso que era un socialista fabiano brasileño y por la parte de la izquierda va Lula y qué casualidad que después que se acaba buscan la fecha para que vean después que se acaba el pacto este que lo va a hacer en el 94 bueno pues toma el poder ocho años Fernando Enrique Cardoso y después de esos ocho años Lula da Silva el ejemplo de Brasil que te pongo es para que vean cómo decidieron el destino de Brasil por los próximos 20 años y todavía siguen decidiendo el destino de Brasil menos lo que pasó el otro día Lula acaba de llegar ahí bueno esto mismo es Cuba Cuba ahora siempre ha sido la agenda globalista por eso es que ahora tienen la agenda por ejemplo de la ideología de género en Cuba cuando en Cuba toda la vida reprimieron a los homosexuales el Che Guevara era un homófobo de este tipo Fidel era más homófobo era racista tuvo que soportar los rumores del hermano este tipo de cosas pero al final ahora ya marcadamente de pronto Mariela Castro una mujer que tiene 60 años los primeros 50 años de su vida jamás en la vida habló de homosexualismo y de orgía de género ni nada de eso y de pronto la convierten y fundan una cosa que se llama cnsexo como le ponen ellos ahí una estupidez esa y se pone a promocionar los derechos de los homosexuales y todo esto es una agenda que le dan de afuera que es la agenda globalista y Cuba tiene que hacer lo que ellos le digan le estoy poniendo algunos ejemplos para que sepan cómo funciona el juego de esto porque al final ellos mueven las fichas y es un juego la ideología de género dentro de la agenda 2030 la cual está Cuba eso no tiene nada que ver con socialismo o sea esto es una agenda de control del Estado sobre los individuos y agrupa lo mismo a países de izquierdas que de derechas o países de izquierdas supuestamente países capitalistas que ya de capitalismo queda muy poco en cualquier lugar del mundo o sea ahora tú le preguntas a la persona qué cosa es Francia qué cosa es España y te van a decir que son países capitalistas cuando tú miras el sistema de esos países te das cuenta que ya de capitalismo le queda muy poco porque es una tremenda presencia del aparato estatal cobrando impuestos reduciéndolas y eliminando en muchos casos libertades entonces Cuba supuestamente está en la parte de la izquierda de esto pero cuando tú te pones a ver en todos estos países tanto sus parlamentos como sus gobiernos apoyan también la ideología de género quiere decir que todo el mundo está en el mismo juego y son países de izquierdas y de derechas esa agenda 2030 no tiene nada que ver con socialismo aunque el socialismo le funciona muy bien para sus fines porque el socialismo de por sí es un sistema donde le da una importancia primaria al Estado sobre el individuo lo cual le conviene muy bien a ellos para su agenda global pero no es necesariamente que esto es una agenda para imponer un comunismo mundial o un socialismo mundial no, no es eso esto es una agenda para imponer gobiernos que controlen donde el Estado controle a los individuos y la definición más precisa de eso es el estatismo que esto es un concepto que venía ya de antes lo habían manifestado algunas personas anteriormente como Bob Mises había varios pero creo que quien más correctamente ya lo apuntaba ya a partir de ser más contemporánea con nosotros es Ein Rand que habla de eso en su libro Capitalismo ideas desconocidas el estatismo o sea estatismo control del Estado sobre las personas la guerra del Estado contra el ciudadano que ya les digo venía de antes porque incluso está el libro de Spencer del siglo XIX que vio mucho Martí que hizo cambiar mucho a Martí de opinión cuando le dio ese libro entonces acá había escrito Martí por ejemplo sobre Carlos Marx que nunca llegó a hablar del socialismo pero Carlos Martí se identificaba mucho con los reposeídos con los pobres pero cuando lee el libro de Spencer ya Martí escribe su famoso este ensayo de la futura esclavitud donde dice bueno la futura esclavitud del socialismo a fuerza de programas gubernamentales se convierte en pobres a los que no lo son es tomado directamente de Martí viene de Spencer ese libro que le dio Martí y estas ideas las toma después Ein Rand las ideas de Bob Mises bueno de Aristóteles también este tipo de cosas entonces esto que es estatismo es en plano de la agenda 2030 ya digamos una fase superior de esto donde un grupo de tecnócrata se asume con el control de determinar que eso es lo mejor para las naciones en el mundo y Cuba está incluida en eso por eso es que no se puede separar la agenda 2030 de Cuba y de lo que es Díaz-Canel ahora mismo y qué es lo que representa y hacia dónde va Cuba hacia Cuba está en la misma agenda de la moneda por ejemplo lo que tienen esta gente de la moneda a pesar de entre comillas ser el país socialista que está delante de las narices de Estados Unidos estas cosas que son entre comillas y se utiliza Cuba para un montón de experimentos ya en el Gran Masale que Cuba lucha por el cambio climático porque sencillamente a nivel de propaganda es lo que funciona en la agenda 2030 esa es la Cuba de ahora y nuevamente a partir de la llegada de Biden la tapita de la olla de presión que lo que hicieron con el el famoso 11 de julio que es tiene todas las características de ser una operación montada por la misma agenda esta donde lo que hacen es abrir un poquito o sea crear una situación de tensión social y lo que hacen es identificar a todos los que son más revertes opositores al gobierno o sea aquellos que puedan salir a protestar enfrentarse directamente al gobierno y no estén pensando en IC de Cuba y a otros iguales que salen a protestar y entonces meten preso una cantidad de muchachos pero sale esta agenda de que por primera vez fíjense si todo esto es planeado que es un descaro el tema de las visas que empieza a dar Nicaragua cuando Ortega la revolución entre comillas sandinista había triunfado en 1979 y salvo un breve periodo después de 10 años que Ortega pierde el poder desde el año 79 está la gente de Ortega en Nicaragua y nunca le habían dado visa a los cubanos o sea nunca le habían dicho a los cubanos que no necesitaban visa para entrar a Nicaragua ni tampoco se podía salir de Cuba tú salías de Cuba a Nicaragua no sé que te mandaran una misil y ahora de pronto ya cuando llega Biden viene toda esta agenda de abrir el corredor ese por todo Centroamérica sales de Cuba vas a Nicaragua te pasan por todo eso llegas a México López Obrador también metido en la salsa esta México tenía las leyes de inmigración de las más rigurosas del mundo de pronto tú puedes pasar por todo México llegas a la frontera te reciben con los brazos abiertos y te entran esto no es nada más que para seguir manteniendo a Cuba como isla esclava y crear este nuevo cubano que ya no es el hombre nuevo es algo que vino después del hombre nuevo que lo que hace es sencillamente pensar en irse de Cuba para mejorar económicamente y no ver que en Cuba hay una tiranía y después seguir manteniendo a Cuba con el dinero de aquí y seguir teniendo a Cuba como experimento para vacunas para un montón de cosas que se podrían hablar aquí o sea Cuba es una isla esclava en ese sentido donde hay una dictadura la gente lo mira de esa manera no mira el control diabólico que hay detrás de todo esto y las consecuencias que tiene eso para el ciudadano cubano o sea la manera la manera que tú estás construyendo una generación que ya valga varias generaciones y a nivel de experimentos del chip que tiene el cerebro realmente son y es triste decirlo son personas frutos de ese experimento aquí hay una serie que bueno viene del libro El Mundo Feliz de Huxley que fue escrito próximamente va a cumplir 100 años donde en ese lugar se fabricaban niños bueno en Cuba también se fabricaron personas no exactamente desde el punto de vista biológico como lo dice el libro de Huxley sino desde el punto de vista social a partir de una ingeniería social donde se creó se crea un nuevo tipo de cubano y precisamente diseñado para que nunca sea un opositor del gobierno sino un esclavo e incluso inconsciente del gobierno por eso ves a peloteros que se van de Cuba escapando de Cuba porque no los dejan jugar en Cuba vienen aquí se hacen millonarios y después regresan a Cuba a jugar porque dicen que su sueño es volver ahí o sea la esclavitud más marcada o sea te liberas del amo y después vas a Cuba a pedirle permiso porque si el amo no te da permiso no puedes jugar en Cuba y entonces juegan en Cuba y ellos se creen que son personas libres van y vienen a Cuba y vienen aquí y manejan autos ese tipo de ciudadanos en fin un tema muy largo y no hay mucho tiempo exactamente bueno nos quedan justamente diez minutos como habíamos acordado con Fernando nos queda una inquietud con el doctor Álvaro esperemos porque hay dos manitas levantadas a los participantes que quieren preguntarte pero bueno si alcanzamos bien pero si no alcanzamos ni modo doctor Álvaro Fernando ya es tiempo como para que el público participe pero yo voy a hacer uso del privilegio que tengo de tener el derecho de palabra en mis manos y el micrófono pues en la mano para poder preguntarte una pregunta para poder hacerte una pregunta que satisface a las masas a ver que debemos hacer para salir del sistema criminal cubano y en caso de que sea así la caída de Cuba significaría en consecuencia una caída en serie de todos aquellos sistemas criminales similares que hay en Micaragua en Venezuela en Colombia etc no es muy fácil te voy a decir porque en esta agenda globalista de la cual yo te hablo y el poder que tiene puesto a Cuba aquí por ejemplo hay muchísimos republicanos metidos en eso o sea cuando tú ves eso o sea republicanos que están en el consejo de relaciones exteriores republicanos que van a foro de edad o que de una manera u otra tienen su misión que cumplir dentro de esta agenda la única posibilidad que yo veo que se caiga el sistema en Cuba es que se produzca un estallido social en toda Cuba al mismo tiempo eso inevitablemente llega a la caída del sistema el problema es que ya ellos tienen preparado de distintas maneras la sucesión de ese sistema en caso de que eso pase con opositores que son falsos que no son opositores ni en la sala de su casa que son realmente gente que en muchos casos en algunos momentos salieron como opositores reales y después todo este mecanismo porque esto si es estalinismo y es diabólico los cogen y los ponen le hacen como decía el padrino una proposición que uno puede rechazar y pasan a ser de opositores a gente que trabaja para ellos y estos son en el caso de los opositores reales de los que salen y hay otros casos opositores que desde un inicio ya lo fabrican ellos mismos todo esto es una cosa demasiado bien pensada demasiado bien elaborada demasiado bien hecha y no lo que se va a buscar ahora es que haya este tránsito una falsa oposición incidencia controlada como ustedes quieran llamar que haga digamos que entre comillas diga que en Cuba hubo un cambio que es que alguien participe en una oposición a ese gobierno que se permita una oposición o una especie de partido alterno o cosas así el que participe en eso nunca fue opositor el que se meta en un partido alterno a compartir poder con el partido comunista en Cuba con la piranía en Cuba lo que sea nunca fue opositor y la otra es que pase ese estallido social que yo te dije que es sencillamente el problema el gran problema que tiene es que no tendría un líder sería una cosa digamos de explosión pero no tiene ese líder no tiene ese programa no tiene esa cosa que se necesita para en Cuba hacer una constitución basada en derechos individuales que sea una cosa muy parecida a la constitución que tienen los Estados Unidos que es la de los documentos que yo he visto la constitución americana o sea la constitución americana la constitución no lo que está pasando ahora en los Estados Unidos que se le han pasado por el arco de triunfo los tres derechos principales que reconoce la constitución como derechos inalienables que son la vida la libertad y la propiedad esos tres derechos no se respetan ni siquiera en los Estados Unidos pero de la forma que está escrita la constitución eso no es por donde coger o sea yo cuando veo cubanos que quieren poner la constitución del 40 en primera digo bueno no sé para qué porque cuando aquí se hizo la revolución de las 13 colonias los padres fundadores se pusieron a hacer una constitución no se pusieron a ver si había una constitución antes que había que instaurar o que restaurar o si había una constitución inglesa la que ellos tenían que ir a buscar no sé se pusieron a hacer una constitución nueva o sea hacer una cosa que desde luego que es lo que tienen que hacer los cubanos que no tenga un ápice de socialismo ni de ideas socialistas ni de nada que ver con socialismo que eso sí lo tiene la constitución del 40 o sea habría todos esos problemas para que Cuba pueda cambiar como sistema y desde luego cuando Cuba deje de ser una isla esclava muchos sistemas muchos otros gobiernos en el mundo pueden tener una posición como esa yo siempre soy optimista o sea no quiero darle a la gente mensaje de que las cosas no se pueden cambiar las cosas sí se pueden cambiar porque la mayoría de las personas en índice numérico es una superioridad enormemente aplastante con los políticos la gente que dirige esto desde luego que sí se puede cambiar pero ellos se han encargado de crear buscar todas las maneras para que eso no pase y ya te digo el caso de Cuba es un experimento desde el 2006 dentro de las varias fases de ese experimento empezó uno muy importante que era el que tenían ellos que preparar que era hacer una transición hacia otro tipo de Cuba pero con Fidel Castro en vida porque desde luego en Cuba la gente que vive esa época no se imaginaba una Cuba sin Fidel Castro o sea de hecho Fidel Castro se encargó de eliminar a todas las personas que pudieran hacerle algún tipo de sombra en Cuba dentro de Cuba incluso y desaparecían o sea hay muchos ejemplos de eso pero ese pasito de decir ok ya a partir de mañana Fidel Castro no toca los extremos del territorio no es él el que está inaugurando un evento donde se están comprando pelotas de fútbol por la mañana y por la tarde está viendo la producción de tomates y por la noche está viendo el huracán que viene en el estado del tiempo todas esas cosas las que las hacía Fidel Castro no van a pasar va a haber una transición hacia otra Cuba y va a venir otro tipo de líder pero una cosa que tenemos que organizar bien y eso se hizo y se fue Fidel Castro en Cuba y no pasó absolutamente nada o sea sencillamente siguió el curso de lo que ellos están planeando yo te diría con esta vida social resumiendo que en todas partes de Cuba sería lo único pero ellos están tomando las medidas para que eso no ocurra muy sencillo ahora mismo el patrocinador y todo lo que hacen para que la gente se vaya de Cuba no piensen cambiar el sistema lo que piensen es en irse de Cuba y regresar después a Cuba como esclavos aunque se crean libres en los Estados Unidos van a estar dinero en Cuba y definitivamente es bien diabólico ustedes tienen que estarlo mirando con sus propios ojos diles a cubanos que ahora se han ido y que van a estar en Cuba dentro de un año todos ellos con su familia manteniendo y perpetuando la tiranía en Cuba muchas gracias Fernando muchísimas gracias fuimos breves lo suficientemente breves como para que nos quede cierto espacio nos queda un pequeño bolsillo de tiempo aquí como para darle el paso a unas manos levantadas que tenemos aquí y Joana va a ser la que dirige la entrega de la palabra adelante Joana si precisamente les iba a pedir tres manitos levantadas les quiero pedir encarecidamente de que un solo minuto un solo minuto por favor democrático un solo minuto Edgar y un solo minuto este la ex participante congresista Josie Cruz de Georgia eh hagan su pregunta su participación en un minuto cada uno si por favor para que porque Godo se tiene que retirar democrático por favor gracias por concederme la palabra no sé si me escuchan si perfectamente ok una pregunta para usted don Fernando más que todo voy a ser breve porque yo sé que el tiempo es corto eh por qué razón eh los Estados Unidos eh apoyaron a Fidel Castro para derrocar al al dictador que estaba antes el señor el general Batista quisiera saber eso yo sé que él tenía la relación con la la mafia italoamericana y esa es mi pregunta más que todo muchas gracias gracias a ti de todos modos este espacio está eh grabado lo puedes regresar aquí en Twitter porque eso lo eh lo lo compartió Fernando en todo el principio del programa pero también sí pero también el lunes este espacio está en repúblicos TV por YouTube Edgar 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 rapidito un minuto por favor sí buena noche no este la pregunta que iba a hacer tenía que ver con con la muerte de Fidel Castro y cómo había repercutido si la Cuba castrista había perdido fuelle en lo que es internacionalmente pero ya ya Fernando eh habló un poco sobre eso sin embargo me llamó la atención que en los periodos que murió Fidel algunos emisarios cubanos que dieron discurso aquí en Venezuela dijeron que bueno que no había ningún peligro de una cubanización venezolana sino sino más bien que que Cuba se venezolanizara y yo yo había interpretado por eso que a lo mejor Cuba estaba perdiendo fuelle internacional pero no sé qué podrías opinar sobre eso Fernando no para nada cuéntate que Cuba realmente es un instrumento como ya ha explicado en varias partes o sea la 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 posición internacional que pueda o no tener Cuba está determinada por otro tipo de individuos y de ahí va más o va menos según lo determinen ellos lo que tienen que hacer y si te fijas ahora en Sudamérica todas las últimas elecciones las han ganado gente de izquierda y entonces me vas a decir que fue por Cuba no la la digamos la incidencia de Cuba en eso más allá del plano ideológico ha sido poca se han encargado otras personas de manipular esas elecciones de poner a esas personas en el poder que es lo que es la agenda globalista la agenda 2030 no específicamente porque Cuba o sea en un momento con Fidel Castro ahí tú puedes decir no el socialismo se está extendiendo en América porque es Fidel Castro no tiene que ver con la agenda globalista y Cuba como experimento para todas estas cosas como ir de esclava sí pero no como como la cosa que determina que en esos países estén cogiendo gobiernos de izquierda o algo así el candidato Josie Cruz del estado de Georgia en Estados Unidos muchas gracias señor Godo usted tocó un punto muy importante que es el cambio de sistema como están enfocando esto este tema allá en Cuba ya que estamos hablando de Cuba con la población de que el problema no es el líder sino el sistema que está implementado ¿hay alguna oportunidad de que eso cambie o porque yo veo que están utilizando el sistema que es el control de las personas a través del sistema del socialismo o comunismo a nivel a nivel globalista donde se está implementando la agenda la agenda 2030 gracias sí más o menos de eso hablado o sea si te pones a mirar como parte del experimento y parte también de la destrucción de los Estados Unidos como del alma americana digamos de la nación que tiene que ver con esto de la inmigración descontrolada que lo están haciendo en muchísimos países deben ver por ejemplo las noticias que tienen de Suecia que era un país donde ese socialismo democrático podía funcionar más o menos a partir de las características del individuo sueco como persona pero cuando tú empiezas a permitir la entrada de personas que no tienen nada que ver con tu cultura ni tienen nada que ver con tus costumbres como los musulmanes por ejemplo que vienen con otro tipo de cosas otro tipo de ideas tú vas matando el alma de lo que es la nación o sea estas pequeñas comunidades donde puede funcionar un sistema socialista recuérdate que el socialismo y el comunismo funcionan muy bien a nivel de familia mira Godo hoy pasaron hoy o ayer pasaron en la cámara baja una ley que promovió la señora congresista del sur de la Florida Salazar ¿cómo se llama ella? María María Elvira María Elvira Salazar tiene que ver con el socialismo ¿no? en el que 82 demócratas votaron a favor del socialismo y el resto tanto los republicanos como ciento y tanto demócratas votaron en que eso no se implante acá ella propuso eso y pasó o sea para que vaya al Senado pero entonces tenemos la dicotonía de que vemos a María Elvira Salazar en Davos hablando a favor del socialismo que impulsa la agenda 2030 ¿cómo se concilia esos dos puntos de vista? aquí ella introduciendo una ley pasan va para el Senado ahora van a ver qué van a hacer en el Senado pero entonces ella es voz de los Estados Unidos allá representando promoviendo lo que es el socialismo para la destrucción del país en cuanto a las fronteras abiertas y de darle estatus a todo el que entró por aquí de forma violenta o sea cuando digo violenta violentando la ley de inmigración y la soberanía y la seguridad de los Estados Unidos ya tú misma lo has dicho o sea que puede tener María Elvira Salazar contra el socialismo absolutamente nada o sea empezando María Elvira Salazar es un personaje puesto ahí con la maquinaria de los Bush que controla el partido en el sur de la Florida que la cara visible de eso son los días balanes María Elvira Salazar no vota ni propone ninguna ley absolutamente en el Congreso todo eso se lo mandan a hacer a ella tú has tenido la oportunidad de leer esa propuesta que pasó yo todavía no la he visto no pero sé que ella constantemente está con el discurso contra el socialismo aquí en el sur de la Florida constantemente está con el discurso de contra la tiranía en Cuba aquí en el sur de la Florida y ella allá en Washington vota reiteradamente por la agenda del partido demócrata y tiene un voto de alrededor de un cincuenta y tanto por ciento a favor del partido republicano y un cuarenta y tanto a favor del partido demócrata las agendas del partido demócrata lo cual quiere decir que prácticamente vota uno por uno y va votado allá por la ideología de género por los transgéneros por los matrimonios múltiples por todo eso ella vota ahí ella lo que tiene aquí es una pantalla de tapar lo que está haciendo ahí por eso si pasó cualquier ley o propuso cualquier ley antisocialista eso tiene el mismo valor que puede tener que yo vaya ahora mismo no sé a cualquier lugar del mundo en dos segundos o sea es posible oye God y lo más triste de todo esto es que el grupo de venezolanos que tienen no solamente votos sino que también tienen poder adquisitivo está apoyando ella cien por ciento porque la maripola tiene un control total de los medios déjame decirte esto que es importante los medios de comunicación aquí en Miami están totalmente controlados por el partido republicano la gente dice no que los demócratas no el partido republicano aquí en Miami no deja que en ningún medio de televisión ni de radio ni en ningún lugar se hable más ni de María Espira Salazar ni de Mario Díaz-Balán ni de Loro Jiménez que son los tres bueno es la misma conducta es la misma conducta que está sucediendo en Georgia es la misma conducta los Bush aquí son los que están decidiendo entonces tenemos algo en común ¿no? entonces sí para apuntalar lo que tú dices por eso es que tú puedes ver varios muchísimos venezolanos aquí en el sur de la Florida que apoyan a María Espira Salazar ¿por qué? porque constantemente en la televisión están mirando cosas favorables a ella contra el socialismo contra esto contra lo otro contra Maduro y entonces manipulan a la gente por eso yo que tengo un programa en YouTube la gente lo ve cada noche Fernando Odo 1% y por eso no puedo estar más tiempo de aquí yo hoy no voy a hacer mi programa porque es que yo estoy muy ocupado el tiempo en estos días y mi programa que iba a ser a las 9 hoy no lo voy a hacer pero tampoco me puedo quedar más tiempo ahora aquí ok gracias eso es lo que es lo que lo que más o menos te puedo decir a grandes rasgos de esta mujer busquen su récord en mi página web yo tengo una página que es Fernando Odo punto com esta información le va a ser útil a todo lo que están oyendo ustedes entren ahí en Fernando Odo punto com y van a ver en una ventanita que dice elecciones usted pincha ahí y entonces le va a salir la organización que mencioné en una parte de la especie Young vs Society que es la organización más vieja fuertemente conservadora de los Estados Unidos y ahí usted pone el nombre de cualquier congresista o senador de cualquiera de los que estén en el gobierno de los Estados Unidos lo pone simplemente ahí y le va a salir el récord de votación en porciento de cuánto vota conservador y cuánto vota socialista o demócrata y no solamente le va a salir el porciento sino le va a salir voto por voto y año por año usted puede ir a los periodos el congreso de Estados Unidos se da en periodos de dos años se realiza cada dos años entonces usted puede ver en el periodo digamos de 19 al 21 cómo votó ese congresista o ese senador lo pone ahí y le da voto por voto le dice que se votó brevemente y le explica debajo brevemente también por qué se debió votar de esta manera o de la hora si usted quiere ver quién es su congresista o quién es su senador en cualquier lugar que usted viva en los Estados Unidos usted entre a esa página mía y ahí va a tener ese récord simplemente escribiendo el nombre de ese congresista de ese senador y en la misma página está lo que se está haciendo en la Corte Suprema ahora mismo yo tengo todos los links ahí para facilitarle a las personas ¿puedes repetir en tu página? es mi nombre fernandogodo.com si quieres ver lo que se está discutiendo en el Congreso ahora mismo que tú dices ese dato muy importante tú entras ahí y te sale la página del Congreso y te dice lo que se votó hoy lo que se va a votar mañana o sea ahí en ese link tienen varias cosas tienen el Senado el Congreso la Corte Suprema y tienen también cómo contactar a cada congresista y a cada senador tienes un número de teléfono te lo puedes llamar su e-mail si quieres ya directamente escribirle decirle algo cuestionar lo que está haciendo todo eso yo lo puse en la página para hacerle la vida más fácil a la gente yo creo que la gente aquí tiene que empezar a reclamarle a los políticos que todo el mundo bueno eso a nadie le importa o sea desgraciadamente a nadie le importa aquí estamos hablando de un space y desgraciadamente bueno estos son los días así es bueno muchísimas gracias gracias antes de despedirme te doy miles de bendiciones mi gran amigo y patriota Fernando Godo saludos a todos los que estuvieron aquí en la sala el día de hoy y en especial además de Fernando no me puedo ir sin saludar a Ania Ania de Godo mira gracias a ti yo invitarlos a todos yo tengo mi canal se llama Fernando Godo 1% ahí yo transmito cada noche a las 9 de la noche hoy no voy a estar porque estaba aquí pero ahí yo trato distintos temas o sea cosas que realmente no se hablan mucho y los hoy te doy un enfoque ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no como es natural pero por lo menos le abre una ventana a la gente para tratar de abrirle los ojos de ciertas cosas cuando me censuran ahí en ese Fernando Godo 1% tengo otro que se llama Fernando Godo atranca limpia que trambito ahí cuando me me censuran en el otro los invito a todos ahí posiblemente esté ahí mañana hoy como les dije no voy a estar porque tengo el tiempo bien chiquitico y ya decidí no hacer mi programa de hoy pero no a todos ustedes gracias por escuchar pueden estar de acuerdo conmigo o no repito está bien eso es el debate la cosa sana que se puede hablar mientras que digan con respeto lo que piensan y me ven cada noche ahí se pueden comunicar conmigo yo doy ahí mi email etcétera como contactarme y así que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias doctor Álvaro y antes de que usted hable tengo que solamente darle la palabra a quien debió haber sido la primera dama de Hayalí a Ania de God no solamente buenas noches y quería como siempre hago en mi face agradecerle de todo corazón la presencia de cada uno de ustedes la el honor que le hacen a la sabiduría de Fernando a su paciencia a su mesura a la hora de explicar las cosas y pienso que si algo es importante en él es la humildad que él proyecta la verdadera razón para resolver las cosas para querer que la gente despierte para querer decir la verdad y nada darle muchísimas gracias a todos nuevamente en cada uno de los space lo digo siempre aprendo en cada uno de los space aquí estamos con unos amigos y de verdad ha sido una noche extraordinaria para nosotros muchísimas gracias de verdad Dios te bendiga mi amor doctor Álvaro bueno hemos llegado al final Fernando fue un gran placer tenerte por aquí muchísimas gracias a todos los que así quieron presento mis excusas a Edgar que tenía la mano levantada hace mucho rato pero como vio pues la ventana del tiempo se nos cerró rápidamente Edgar siempre está con nosotros así que Edgar la próxima vez que te tengamos por aquí tengo una deuda contigo gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento Fernando que ya veo que se retiró pues gracias infinita fue un programa muy interesante bastante corto pero muy muy conciso y nos dio un contexto muy amplio de lo que es la Cuba de ayer la Cuba de hoy y lo que pudiera ser la Cuba de un futuro a mediano plazo muchísimas gracias nuevamente fue un placer gracias Joana por haberme acompañado por haber estado con nosotros en este mi primer programa a cara abierta y no detrás de el logo de Repúblicos TV y nos vemos nuevamente dentro de dos semanas este programa usualmente lo transmitíamos todos los jueves a las siete y media ahora Miami pero ahora lo vamos a intercalar a partir de este año una semana sí una semana no porque la semana no estamos transmitiendo desde YouTube desde el canal de Repúblicos TV entonces nuevamente gracias Joana gracias a todos por estar con nosotros que tengan muy buenas noches buen apetito a los que no han cenado y buen provecho a los que ya lo hicieron hasta dentro de dos semanas jueves a las siete y media de la noche muchísimas gracias los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro personal trainer virtual o presencial síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.coachpt en facebook ricardo.coachpt suscríbete dale like comenta y comparte y comparte Gracias por ver el video.